El valor del misil de Gabón, saca Mosona, el primer palo, salta Cosán, el rechazo... ¡Gol! De Bomechan para Gabón Empata la selección anfitriona En la jugada más repetida, más fácil del mundo Balón al primer palo para que alguien prolongue Creo que hay un error en la faga, en la defensa del equipo marroquí Porque la caza Bomechan solo para batir a la negra y poner el empate Porque ahora lo vamos a ver en la repetición Jugada ensayada, se han venido tres hombres al primer palo Con Cosán otros dos, han hecho la jugada ensayada Bueno, 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 bueno Es una locura en el país Es una pasada esto de la Copa de África Con qué pasión, mira, van tres hombres, se han vaciado todo el área Todo el mundo se ha venido al primer palo, al saque de banda La prolongación, que es de un propio jugador marroquí Y el solo, jugada ensayada de vaciar ese espacio para que Bomechan Y bien engancha la pelota a Pierre-Emerick Bomechan Sí, pero además le cae muy encima la pelota Tiene que hacer casi un saltito ahí para engancharla bien Y ahí está La alegría Ya alguien con la camiseta, vete tú a saber si eres familiar Era uno de mis tapados de esta competición Porque me estaba gustando muchísimo esta temporada en el Saint-Etienne Pierre-Emerick Bomechan Futbolista desde aquel torneo en Malasia Yo siempre le he tenido bastante